...interna, que lo primero que... A ver señorita, a ver atención, por favor. La materia prima, el motor de combustión interna, que les diríamos la primera pregunta aquí con esto, a ver, ¿por qué teníamos todavía un motor de combustión interna? Nada más pregúntenos eso, ¿no? Bueno, sí. El 1905 Ford saca su Fordcito, ¿no? Y la mano de obra, aquí estamos nosotros, el factor humano, ¿no? Recursos humanos. El producto terminado, el producto almacenado, la venta, todo el marketing, la publicidad, etc. ¿No? Y entonces se va a la compra, los excedentes, aquí menos gastos directos e indirectos, ¿no? Directos, directos y directas. Y directos. Bueno, menos eso, nos dan excedentes y la plusvalía y el dinero y se vuelve a reinvertir. Y si me sobra, pues tengo mi banquito y luego ya tengo más negocios y más negocios y más negocios y más negocios. Lo que estaba diciendo, dice, mirar a usted, es cara. Bueno, entonces esto es el menos dañino, ¿eh? Este modelo que es el menos dañino. Aquí tenemos a los administradores del business que le reportan al dueño, porque al principio era Ford, pero después, bueno, llamando a alguien y yo, pues, a otros negocios. ¿O qué creen que Slim está ahí viendo que, a ver, oye, a ver, supervisión, a ver. Sí. No, no. Tienen las administradores. Eso también fue evolucionando, ¿eh? Bueno, esto, cada parte de esta, cada parte tiene un costo y lo que se ha dedicado es a disminuir costos. Entonces ya no están disminuidos puras coquerías, por ejemplo, y puros productos, muchos productos que no necesitamos para nada. Y peor aún, intoxicación, enfermedades y contaminación brutal. Y les importa, ¿no? Bueno, con decirles que la coca fina no es dañina en sí, pero tiene tantas porquerías que le agregan, tantos, este, químicos, que se vuelve pertenidamente dañina. Sí. Pero lo mismo el detergente, cada día, nos lavamos la manos al rato, se le van a caer a pedazos de la piel, ¿no? Con todas sus porquerías de detergentes. Entonces, 50 mil detergentes necesitamos nosotros hacer nuestros jamones, nuestros shampoos, nuestros vestidos, todo lo que venden en la casa lo podemos hacer nosotros. Bueno, todo esto fue cayendo en una situación sumamente grave, porque me voy ahorrando de materia prima, me voy ahorrando aquí, aquí es el peor, aquí están mis esclavos, mis esclavos, o mejor, ni hay empleo, ¿no? O sea, aquí están las máquinas, ¿no? Y producto terminado, es más, ya ni siquiera producto almacenado, el justin time, ¿no? Justin time nada más tengo lo que voy a vender. ¿Sí? Y la venta, aquí sí, un montón de marketing, compre, 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 consume. En la carrera armamentista y consumista de Estados Unidos, que es el que más contamina y el que más consume, y hay ahora lo sigue China, el petróleo, nos socavaron en el 1921, 24, nosotros éramos el primer país en el mundo de formador del petróleo, bueno, de productos del petróleo, sacándolo. Ahora, pregúntanos, somos el catorceano, algo así, ¿eh? Nos han estado como vampiros, como vampiros, los recursos. Y aquí tenemos la compra, ¿no? Compre, 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 en deudas, en deudas, en deudas, en deudas, en deudas, y estos inflamos, mantenemos a la banca, ¿no? Y tenemos los excedentes, y aquí están los oligarcas. No son muchos, ¿eh? Son como 30 empresas fundamentales y como 300 transnacionales en general en el mundo. Están en dos lados, ¿eh? Que no podemos, hijos de Dios, que no podemos, ¡ay, por favor! Una vez nos les compramos, nos les consumimos, imagínense, rapidito se nos van. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con este modelito de desgracia, no? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer? Bueno, es que de entrada hay falta, para traer en ese modelo la intervención del Estado, que precisamente el Estado, con sus instituciones, lo que hace es apoyar este modelo. Claro, pues claro, es que los parásitos, esto es el menos dañino, ¿eh? Falta el de servicios. Todos estos, por eso les decía, los artesanos, los ganaderos, los campesinos, los agricultores, sostienen a todos estos vampiros, sostenemos a todos estos, incluso del gobierno. El peor, aquí además tenemos unos señores verdaderamente saqueadores, traidores, porque son una parte, ya no les importa el país, porque arrastramos eso de la identidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo, señores, lo mismo, pero, en lugar de que aquí estén estos, nos convertimos en un grupo, donde estos excedentes, que no trajimos todos los dos, a ver si te sirve este. Los excedentes nos vamos a repartir y retomamos lo innato de la naturaleza humana, que es el repartir, compartir, colaborar, compañerismo, cooperativismo, cooperar. ¿Está bien? Dejen solo de José María. ¿Está por la ley? ¿No? Ya sabes. Entonces, estos excedentes, que nada más engordan el cargo a uno cuando no lo necesitamos compartir, pero vamos a tener que hacer lo mismo, tenemos que planear, planear, y esto se va a desaparecer. ¿Sí? En un primer momento deben de haber empresas sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que estamos rodeados y sumidos en un mundo de organizaciones de estas globales, pues, oigan, no podríamos enfrentarnos a ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es empresa social. ¿Qué es la empresa social? Que vamos a tratar de impedir el intermediarismo, para empezar. Y luego ya nos iríamos al cooperativismo. ¿Sí? Al cooperativismo. Para ir luego al autoconsumo. Entonces, la triada de cooperativas es cooperativa de producción, de ahorro y financiamiento, y de consumo. Las tres. Esa es la triada que nos va a salvar. Pero hay otras organizaciones. Y para mejor asunto, va a llegar un momento en que se debe desaparecer nuestro problema grave de la aparición de la moneda que determina las clases. Entonces, a eso vamos a llegar, no sé, no sé, quince, veinte años, no sé. Esa es la clave. Entonces, vamos a apuntar mucho más en la situación del cooperativismo y la situación de equivalencia. Gracias.